... Muy, muy, muy contenta. Este ha sido un gran día, así que solamente les voy a pasar el micrófono a Santiago Oría para que les cuente un poco sobre el proyecto. Un aplauso para él. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Les agradezco muchísimo haber venido. La verdad que todo el día de hoy fue muy emocionante. Me parece que acá con la familia Milei estábamos todos casi llorando por momentos. La verdad que es muy emocionante este momento. Están todas las salas de cine del país cerradas y acá estamos nosotros haciendo este acto de resistencia frente a las prohibiciones que nos imponen, haciendo funciones y haciendo cine cuando nosotros queremos hacerlo. Y bueno, yo siempre, bueno, hace unos años que trabajo en la industria del cine y nunca quise ser demasiado político ni opinar demasiado, como que prefería llevarme bien con todo el mundo y poder siempre estar tranquilo con los trabajos y con todo eso. Pero me parece que esta cuarentena fue un punto de inflexión para mí. No solamente el prejuicio económico, que lo sufrimos todos, pero también en mi caso veo a mi familia que está siendo disgregada por esto, que amigos míos se van del país y dije, basta, esto se acabó, ya no se puede ser más neutral, ya no se puede, hay que hacer cosas que realmente, digamos, oponernos a todo esto que está pasando, porque realmente es terrible. Así que, bueno, en un momento dado me acerqué a Javier con un simple PDF que contaba el guión para la idea y un par de imágenes y le encantó la idea y a partir de entonces fue todo realmente una aventura de ir luchando contra todos los obstáculos que había y la gente que se fue sumando, la gente que fue ayudando. Y bueno, la verdad que acá hay muchas de las personas que participaron, de los extras, que se movilizaron y vinieron y la verdad que fue todo increíble. Y bueno, aprovecho, ya que está acá Danan, para decirle que es una de las figuras que por ahí me inspiró a poder hacer arte de manera, digamos, siendo auténticos a lo que somos y expresando nuestras ideas con libertad. Así que, Danan, eso, vas a ver un poco de tu espíritu acá adentro. Así que, bueno, vamos a... Invitar, por favor, a que se acerquen los amigos de Javier, como el señor Sicarelli, por favor. Estás muy mona. Gracias. Como siempre. Bueno, bueno, me das como un poquito de la luz acá, ahí. Porque tu marido me estaba burlando. Ah, acá estoy. Me encanta porque estamos como en simultáneo por todos lados. Bueno, la verdad me gustaría decir esto si estuviera Javier presente. Quizás te está escuchando. Ah, quizás me está escuchando. ¿Javier, estás? Bueno. Es como el sol, aunque no lo vemos, siempre está. No, yo quería decir dos cosas. Una personal y una política. La personal, y tiene que ver con esto de la pandemia. El 16 de junio de este año, yo cumplí 39 años. Y fue la primera vez que los cumplí absolutamente solo en mi casa. Sin mi familia, sin mis amigos, sin la posibilidad de celebrarlo con ellos. Y encima con la particularidad que, como se proyectó mucho mi imagen en las redes sociales, muchas personas, y en especial jóvenes, empezaron a cuestionar mi lugar dentro del movimiento de defensa de la ciudad y la libertad. De manera muy dura, con palabras como ñoquireli, sidareli, y cositas tan hermosas así. Y la verdad no la estaba pasando mal. Sufría bastante con eso. Y ese mismo día tuve una entrevista con Javier. Y lo empecé a entrevistar. Y hablábamos de su formación, de lo que había sido su secundaria, la universidad, el posgrado, sus lecturas. Y en un momento en el vivo, los insultos iban y venían, iban y venían. Y Javier frenó la conversación y empezó a hacer una serie de elogios sobre mi persona que fueron una caricia al alma. Y la verdad, ahí descubrí que la pandemia, a pesar de todo, me había regalado algo maravilloso, que es tener un amigo de la calidad humana de Javier. Así que siempre voy a estar eternamente agradecido con Javier por eso. Y lo político, que es muy difícil de disociar de lo personal, se divide en dos cositas. La primera, Argentina tuvo un fuerte y tiene un fuerte movimiento que defiende la ciudad y la libertad. Lo tuvo con la generación del 37, con Alberti a la cabeza. Lo tuvo con esa figura que para mí es magnánima, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Lo tuvo con la generación del 80, que fue la que llevó adelante el proyecto de Alberti y de Sarmiento. Lo tuvo en la segunda mitad del siglo XX con esa figura totémica e indestructible del pensamiento que es Alberto Venegas Lynch. Y tenemos la suerte los argentinos que en el siglo XXI hubo un hombre que levantó adultos y jóvenes de todas las clases sociales a lo largo y a lo ancho del país con la pluma, con la espada y la palabra para defender las ideas de libertad en el siglo XXI. Y ese señor es Javier Milei. Así que también tenemos que estar orgullosos de eso. Y por último, y este es el mensaje que también les quiero dejar, es que uno puede estar en una corriente política, con una estrategia política distinta a la que puede estar hoy Javier. Pero quiero que les quede bien en claro, gente como yo, gente como ustedes, podemos optar por un partido, optar por un movimiento, optar por un candidato. Pero frente a nuestros adversarios, frente a nuestros enemigos, frente a todo lo que creemos que está mal y atenta contra la libertad, querido Javier, hombro con hombro, espalda con espalda, hoy y siempre. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por participar de esta nueva aventura que es una película. Con el desafío que ello implica. Así es que en primer lugar le deseo dar las gracias al director cinematográfico del proyecto, a Santiago Luis Oría, que no solo vino y me propuso el proyecto, sino que además lo financió de su propio bolsillo. Es decir, donde puso las palabras, puso el bolsillo. Así es que, Santiago, gracias. ¡Abrón! En segundo lugar, también quiero agradecer mucho a Lilia Lemoyne, la directora de arte que luchó a brazo partido para que salga este proyecto. En todos los aspectos, la verdad que es una bendición haberte conocido, sos un ser humano único y que se sepa talentosa, bella y sobre todo la cosa es un ser humano impresionante. Impresionante. Así que, gracias. Y por supuesto, gracias a Manu, que, digamos, permite que, digamos, o sea, esté laburando en todos estos proyectos que, digamos, o sea, demandan tiempo. Así que, gracias. Por otra parte, también quiero agradecer a la auspiciante, a NW Professional Trailer, porque si no las entradas serían más caras. Tema no menor. Obviamente que quiero agradecer a mis vaikirias, ya se van a dar cuenta, Diego Alali, y al ser humano más maravilloso de todo el universo, que es mi hermana, que anda por ahí. Y, finalmente, también quiero agradecer a la editorial Galerna, que fue a quien, digamos, a Daniel Raceto, el dueño de la editorial, que se le ocurrió que yo escribiera Pandenomics. Yo, digamos, estaba, acababa de terminar un libro que era la ampliación, lo escribí con un colega, y que era la ampliación de un viejo libro mío que se llama Desenmascarando la mentira que hay nesiana. Y, como una parte lógica y natural de mi trabajo, siendo economista jefe de un holding, que tiene empresas en muchos países del mundo, tenía que estar al tanto de todo lo que estaba pasando en el mundo y analizarlo y ponerlo en una perspectiva consistente. Y eso hizo que escribiera toda una serie de artículos en función de lo que yo estaba viendo, de toda la discusión, cómo era la recuperación. Y, básicamente, yo lo que estaba notando es que los analistas le estaban errando, estaban discutiendo si la recuperación tenía una forma de U, si la recuperación, en realidad, si iba a tardar mucho porque había una L. o como los pelotudos de la izquierda, que siempre le pifian todo, por algo Hayek decía, que si la gente de izquierda supiera de izquierda, si supiera economía, no sería de izquierda. Entonces, por ejemplo, aparecía un tipo como Cissé, diciendo que esto era el final del capitalismo. Y entonces, la propuesta, ¿cuál era? Y pensemos algo nuevo, algo así como una vuelta del mayo francés, 68, las ideas al poder. Y Argentina se metió en la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Y cuando un grupo de profesionales empezamos a alertar sobre los riesgos de una cuarentena cavernícola, empezamos a recibir todo tipo de agresiones del aparato de propaganda oficial. Salía el señor Pedro Khan diciendo que todos los que estábamos en contra de la cuarentena éramos asesinos y estábamos a favor de la muerte. Se nos tildaba de anticuarentena, se nos persiguió, se nos fustigó, se nos hizo de todo. Sin embargo, cuando hablábamos de la caída del PBI, no, no, bueno, pero en todo el mundo cae. Sí, bueno, miren, en el mundo cae cuatro, nosotros caemos doce, o sea, tres veces peor. El mundo sí le subió transitoriamente el desempleo, pero a nadie le llegó a casi el 30%. Y lo peor de todo es que Argentina destruyó decenas de miles de empresas, destruyó más de cuatro millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, Argentina está haciendo una B corta, pero como era de esperar de un gobierno de izquierda de mierda, o de ismierda, como le dicen en Chile, de amputar a un parte del brazo derecho. O sea, no sería nada raro, ¿no? Y como si todo esto fuera poco, nos dijeron que el Estado te cuida, que el Estado se iba a hacer cargo de la salud. Y la realidad es que también fallaron en la salud. Hoy Argentina está entre los cinco países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Y hoy podemos sí afirmar que estamos frente a un gobierno genocida. Un gobierno de asesinos, que no sólo mató en los 70, que habla de 30.000 desaparecidos que no son, que en realidad entre los desaparecidos y los muertos llega a 7.300, y eso está en la Secretaría de Derechos Humanos. Pero sí podemos hablar que este sí es un gobierno de asesinos. Porque, y mucho peor que la dictadura. Porque aún cuando tuvieran razón, eso la dictadura lo hizo en siete años. Este gobierno de asesinos, de ladrones, por culpa de su inoperancia, mató a 32.000 seres humanos. Y siguen contando. Porque si hubiéramos hecho las cosas como hizo todo el mundo, hubiéramos sido mediocres, tendríamos que tener 9.500 muertos por coronavirus. Y hoy tenemos 41.500. Es decir, que este gobierno, por no dejar de robar, porque con los testeos no podían robar, terminó asesinando a 32.000 personas. Como no quisieron tocar sus privilegios de casta en un 10%, castigaron a los jubilados, quitándoles 150.000 millones de pesos. Y como si todo fuera poco para completar la pintura de un gobierno genocida, además quieren matarlos por nacer, mandando la ley de mierda del aborto. Por lo tanto, lo que quiero decirles es que si hay alguna reflexión que podemos sacar de todo esto, es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Que nos mintieron cuando nos dijeron que con la democracia se come, se vive, se educa, y se cura, porque claramente no curaron, porque en educación somos un desastre, de ser el primer país en el mundo en eliminar el analfabetismo, hoy estamos séptimo en las pruebas PISA en América Latina. Y de hecho nos echaron de la competencia por generar un sesgo estadístico. Por lo tanto, no se cura, no se educa, tampoco se vive, porque en realidad hoy estamos a la merced de los delincuentes, con un gobierno que liberó a 7.000 presos, casualmente a los del batallón militante. Miren ustedes, y en el país de los alimentos, donde se producen alimentos para más de 400 millones de seres humanos, Argentina tiene 4 millones y medio de indigentes, es decir, gente que no le alcanza para comer. Cuando el Estado se lleva en impuesto el equivalente al alimento de 240 millones de seres humanos. Por lo tanto, estamos frente a una oportunidad histórica, estamos en una situación pre-revolucionaria, eso es lo que muestra, digamos, las distintas encuestas con el odio hacia la política, por lo tanto, estamos frente a una situación histórica, y quiero recordarles además que en el 2001-2002 hubo un que se vayan todos. Sin embargo, no se fue ninguno, y volvieron con sus familiares, con sus amantes, con sus amigos, con el cirujano plástico y el diputeta, con la cosmiatra, ¿sí? Por lo tanto, que esto sirva de base para que ahora queremos que se queden todos, porque ahora nosotros nos vamos a meter, estamos lustrando nuestros zapatos y los vamos a sacar de patadas en el culo. por lo tanto, políticos hijos de puta tiemblen, la libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!